Estamos reunidos con Gustavo Genuso, Intendente de Bariloche, con la Directora General del Régito de Papier y Muebles, Gisela Yanela, y uno de los temas principales que abordamos tiene que ver con la aplicación de la Ley Pierri, que el Intendente ha hecho ha sido uno de los principales impulsores de su aplicación y la primera escritura entregada en Bariloche en el marco de la Ley Pierri ha sido justamente gracias al impulso que le ha dado el Intendente y la colaboración y el apoyo de la provincia. En este caso la Gobernadora Carreras tiene una fuerte decisión de impulsar su aplicación en toda la provincia, por eso estamos trabajando fuertemente en un esquema de capacitaciones para todos los municipios rionegrinos para poder de alguna manera empezar a trabajar articuladamente provincia y municipios en la aplicación de la Ley Pierri y por eso también en los próximos días se va a votar en la legislatura de la provincia el cambio de autoridad de aplicación donde el Ministerio de Gobierno va a ser el encargado de ejecutar esta política. En la ciudad de Bariloche si bien hay una escritura entregada, hay más de 400, 500 expedientes en marcha y el motivo de la reunión fue para acelerar en conjunto entre la provincia y el municipio esos expedientes y que las personas que han iniciado esos trámites puedan contar con su escritura en el menor tiempo posible. ¿En qué va a consistir esto que va a otorgar la legislatura al Ministerio de Gobierno? Es la autoridad de aplicación de la Ley Pierri, hoy está en manos del Instituto Provincial de la Vivienda, en función del cúmulo de tareas que tiene por ser autoridad de aplicación de suelo urbano que es otra política muy importante que también abordamos con el Intendente, bueno la decisión de la Gobernadora fue que la autoridad de aplicación a partir de ahora sea el Ministerio de Gobierno que es un ministerio transversal y sobre todo en función de la importancia que le quiere dar a la aplicación de esta ley y seguramente en los próximos meses estaremos estragando más escrituras aquí en la ciudad de Bariloche.